Es un deleite para mí, a recibirte como un dios, y saborear tu corazón. Tu cuerpo y sangre, mi Jesús, es un deleite para mí, al recibirte como un dios, y saborear tu corazón. Tu cuerpo y sangre, mi Jesús, incomparable es tu amor por mi Jesús. Mi Jesús, incomparable es tu gran amor, Señor. Que no puedo comprender, que siendo tú el Rey, que hayas quedado en este humilde par. Incomparable es tu amor por mi Jesús. Incomparable es tu gran amor, Señor. Que no puedo comprender, que siendo tú el Rey, que hayas quedado en este humilde par. Que hayas quedado en este humilde par.